Jireh, nuestra provisión, Jesucristo, la provisión perfecta para cada uno de nosotros, nuestro Salvador, el unigénito Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros, nuestra verdadera provisión, lo demás es añadidura. El Señor es Dios, el Señor es nuestro proveedor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para obtener oportuno socorro en tiempo de necesidad. Hebreos 4.16 Acércate a Él porque Él tiene lo mejor para ti, para tu vida. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él tiene cuidado de las viudas, de los huérfanos y de los desamparados. Él es la provisión perfecta para cada persona en su momento oportuno. El Señor Dios Todopoderoso cuida de nosotros. Aún en la vejez, cuando estemos ancianos, Él cuidará de nosotros. Cuando ya nuestro pelo esté blanco, Él cuidará de nosotros. Él seguirá siendo Él mismo, Él nos sostendrá porque Él nos hizo y Él nos cuidará y nos sostendrá junto con nuestras familias. Yo hasta el día de hoy, amados hermanos y amigos y familia, puedo decir y dar fe de que el Señor es provisión perfecta y completa. Que cada día hasta el día de hoy he visto su mano redentora, su mano salvadora, como el Señor provee y trae la bendición a cada uno de los que la necesitamos. Entonces, el Señor sigue actuando y obrando. Había un sitio de huérfanos que definitivamente no tenían ya nada que comer, se había terminado la comida. Y ellos esperando con sus platos vacíos sobre la mesa, oraron a Dios para que Él proveyera el alimento que necesitaban para todos los huérfanos de ese lugar. Y golpearon a la puerta y resulta que trajeron una comida grandísima. Dijeron, traemos toda esta comida porque la boda que estábamos fue cancelada. Así que les envían esta comida. Pobrecitos los novios, pero qué bendición que Dios proveyó para estos niños. Dios hace cosas maravillosas, sigue confiando y creyendo en Él. Entrégale toda tu vida, todo tu ser y confía solo en Él. Y Señor, en esta hora oro por todos los que me están escuchando. Te pido, poderoso Señor, yiré nuestra provisión. Que obres con tus milagros este día, Señor. Que toda deuda sea quitada de cada vida, Señor. Que tú mismo, poderoso Dios, envíes la provisión, Señor. Toda provisión que viene de ti, Señor. Provisión de bendición, de vida, de restauración económica. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz martes. Amén. 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 Gracias.